Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Me comunico genuinamente desde mi verdad y lo hago con seguridad y responsabilidad. La comunicación asertiva es comunicación consciente y amorosa, que proviene del amor propio y el amor a los demás. Es una comunicación respetuosa, clara, honesta y sin rodeos, lo que no quiere decir que sea dura. Simplemente es justo eso, una comunicación asertiva. Cuando no logramos comunicarnos genuinamente y con seguridad es porque estamos atendiendo alguna necesidad del ego o estamos dejándonos llevar por algún miedo. Pero la realidad es que lo que cada uno de nosotros sentimos y pensamos es muy importante. El expresarnos con amor y asertividad es un acto de valor y respeto a nosotros mismos. Hoy es desde ahí, desde nuestra verdad amorosa, que nos estaremos expresando. Observemos los resultados. Cerramos nuestros ojos y vamos llevando nuestra atención y vamos trayendo nuestra atención a este momento. Inhalando y exhalando, observando las sensaciones de nuestro cuerpo. Observando el ritmo al que estamos respirando. Y conectando con esa quietud interior que todos tenemos dentro, conectando con este espacio de paz, nos damos cuenta que es desde ahí, desde donde debe surgir nuestra expresión. Desde este contacto con la claridad, con el amor, con la verdad. Vamos inhalando en este momento y exhalando, contactando con este espacio para reactivarlo durante el día. Inhalamos. Exhalamos. Observando este espacio entre inhalación y exhalación. Conscientes de nuestra respiración. Conscientes de nuestra respiración. Conscientes de nuestra respiración. Sembrando nuestra intención. Me comunico genuinamente desde mi verdad y lo hago con seguridad y responsabilidad. Inhalamos una vez más. expandiendo nuestro amor, nuestra generosidad, nuestra honestidad. Y al exhalar regresamos agradeciendo por esta capacidad de poder comunicarnos genuinamente desde nuestra verdad y con amor. Damos una última respiración al inhalar. Expandemos nuestro amor hacia todo aquel que lo necesite. Exhalamos agradeciendo. Cuando estemos listos, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Para iniciar mejor tu día, encuentra todos y cada uno de los episodios de Intención del día en donde sea que escuches podcast. A mí me puedes encontrar en redes sociales como Roxana Castaños. Acompáñame todas las mañanas en mis meditaciones desde Instagram y entérate de mis cursos a través de mi página roxanacastanos.com. Gracias por escuchar Intención del día. Sonoro Sonoro Gracias por ver el video.